La compañera Miriam Peralta hoy tenemos con nosotros a uno de los protagonistas de la semana y sin duda alguna del año y de lo que será el carnaval de 2014 puesto que Joaquín Quiñones Madera, después de más de 30 años participando en la fiesta decidía, ahora nos contará si hace mucho tiempo o no pero por lo menos se lo comunicaba a su grupo el pasado jueves su retirada definitiva de momento del concurso, ¿no Joaquín? Sí, aquí hemos hecho un huequecito, nuestras ocupaciones familiares no nos han permitido que estuviéramos en tu barrio o en otro lugar recordando y hablando un poquito de esta decisión así que hemos hecho un huequecito en Onda Cádiz para que conozcamos porque te hemos leído a través de las páginas de los periódicos locales y te hemos escuchado a través de la radio pero queríamos verte la cara queríamos saber cómo te encuentras y por qué se motiva esta retirada, ¿no? Bueno, en principio la retirada es en toda regla, ¿no? Lo único que pasa es que nunca se puede decir de esta agua no beberé pero yo de momento veo el horizonte bastante lejos y yo no creo que haya una vuelta, ¿no? Y bueno, lo que he dicho en todos los medios, ¿no? Creo que el primer mandamiento va a poder hacer un repertorio de calidad y con el grupo y el músico que tengo, el director, el primer mandamiento es ilusión y no tengo ninguna, ¿no? No hay un motivo concreto, sino que son muchas cosas ya, las cosas han cambiado mucho Yo esto ya lo decidí, por eso no es un arrebato de nada sino que esto es una decisión muy meditada porque yo lo decidí en la semana de carnaval se lo comenté a mi familia, nos reunimos, tuvimos un debate Hombre, porque creo que mi obligación era comentárselo primero a la familia, ¿no? Que son los que han sufrido también, aparte de los componentes y demás estos 34 años y bueno, como en toda familia, pues no había acuerdo no había quien quería que siguiera y quien no pero que respetaba mi opinión y después pues he tenido tres meses para madurar la idea, ¿no? y por si es que estaba equivocado y he visto que no, que no estoy equivocado y entonces ya, bueno, ya se acercaba la fecha en la que todos los grupos se reúnen más o menos para empezar a hablar del tema del próximo año y yo, bueno, lo tenía que hacer con tiempo para que ellos tuvieran tiempo, ¿no? a decidir lo que iban a hacer o no iban a hacer y por eso fue reunirnos el jueves ya Fali sí lo sabía porque yo con Fali me reuní solo la semana anterior, ¿no? para decírselo y además para que reuniera el grupo para comunicárselo a la semana siguiente ¿Y qué te ha desilusionado, Joaquín? No, en realidad no me ha desilusionado nada yo creo que el tener falta de ilusión no es porque me haya desilusionado nada, ¿no? sino que yo soy un autor que siempre me ha costado mucho trabajo terminar el repertorio cada vez veo que me cuesta muchísimo trabajo hacer diez o once pasos dobles y el resto del repertorio y yo no me veía en condiciones de... porque claro, yo a este grupo y a estos músicos yo no puedo hacer un repertorio de tacón, ¿no? tiene que ser de altura, ¿no? después, en segundo lugar, también aparte de la ilusión es que me he dado cuenta, ¿no? al menos en estos dos o tres últimos años que no se hace una comparsa de las que gustan hoy y entonces yo con respeto la opinión de la corriente que hay, ¿no? de público y no sé por qué no engancha y yo a estas alturas lo que no voy es a cambiar y después también que yo también pensándomelo mucho tampoco veo que yo tenga ya mucho que aportar carnaval porque, bueno, no soy una persona mayor pero son tantas cosas ya, ¿no? son cerca de... me parece que son 500 y pico de paso doble, ¿no? dos tantos cuprés entonces yo ya muchas veces que no tengo ni tema a pesar de que hay quien piense por fuera de que, bueno, que en España ahora mismo hay para hacer muchos temas pero son temas que yo creo que son demasiado reiterativos, ¿no? y entonces lo que no se puede hacer es un repertorio que sea un telediario, ¿no? sino que hay que aportar nuevas ideas y yo en principio pienso que ya no tengo mucho que aportar han pasado ya cuatro días después de... desde el jueves ¿qué has notado aquí en la calle? entre los amigos, entre los aficionados ¿te vas con pena al final? no, yo he notado mucho cariño quizá más a ver que yo pensaba yo también hice en una de mis declaraciones dije que me sentía un autor más querido que han mirado, ¿no? y yo creo que se ha... que se me está demostrando, ¿no? la verdad es que yo tampoco como no soy de... de redes sociales, ni nada tampoco he entrado yo mucho, ¿no? simplemente los que me han escrito a mi correo particular que yo le contesto a todo el mundo lo que tuviese por la calle, ¿no? pero yo en principio lo único que te puedo decir que siento ahora mismo es la palabra liberación yo creo que me estaba pensando demasiado yo me presiono mucho tengo mucho sentido del ridículo entonces yo ahora una vez que la decisión está tomada al menos en estos primeros días lo que me siento es muy liberado porque el carnaval lo que no se puede tener es para sufrir lo que pasa que es que yo será mi personalidad y yo sufro mucho eso no lo puede evitar nadie ni yo mismo, ojalá pero a mí incluso aparte de la presión del público yo me presiono mucho durante la entrevista estamos viendo imágenes de uno de los momentos que hemos vivido contigo aquí en este plató curiosamente fuiste el segundo invitado de este plató y hoy aquí pues afrontando te lo digo, la última entrevista como autor que espero que volvamos a estar juntos para cualquier debate o para las retransmisiones del falla en esta cadena pero me acuerdo cuando te emocionabas aquí en ese reportaje un obrero del carnaval que emitíamos con motivo de la insignia de oro que la peña de hombres del campo te entregó hace un par de verano creo estamos viendo imágenes que conociéndote Joaquín sabiendo cómo te emocionas y lo que quieres a esta fiesta y lo que quieres a tu grupo uno de los peores momentos de tu vida carnavalesca es comunicarle a tus amigos que te retira sí, el peor ahora mismo el peor no porque bueno ha habido momentos duros por las 4, 5, 6 personas que he perdido durante esta trayectoria de componentes jóvenes que se fueron y bueno eran ratos duros pero el ponerme sentado a hablar con los 15 en vez de ponerme a hablar de que íbamos a ser para el año próximo era comunicarle eso y la verdad es que yo bueno fue una sorpresa porque como te he dicho yo lo he llevado muy en silencio incluso alguna que otra vez le he tenido que meter alguna ventiriguilla porque claro durante estos 3 meses nos hemos visto en las actuaciones y algunos siempre intentan de preguntarte bueno que ya le estará dando vuelta la pelota en ellos y ahí estamos dándole vuelta la pelota ya no se podía meter sabiendo claro sabiendo yo que ya mi decisión estaba tomada pero sí pasé un rato muy duro soy hombre de lágrimas fácil ese es un mal rato y ese es algo pero bueno yo le he dicho a ellos y vamos y lo digo públicamente que ahí me tendrán y que yo estaré para todo ellos quieren que yo siga ligado a la comparsa yo voy a seguir ligado pero lo que le dije a ellos menos escribí que si hace falta digo mira lo único que no es de postulante pero no porque se me vayan a caer los anillos digo pues no Charmeji que lo hace muy bien de postulante pero que ahí me tendrán para lo que quiera yo iré a los ensayos y sin problema vamos que yo he aceptado que el grupo que el grupo quiera continuar como grupo que tú seas uno más no un autor más pero la mayoría la mayoría del grupo en principio han decidido que van a seguir quizá puede haber algunos pequeños cambios pero vamos no por mi decisión de retirar como se producen exactamente que incluso ya lo tenían pensado y entonces yo voy a seguir ahí por supuesto sin ningún problema porque es que ten en cuenta que el caso del Tato 26 años quien lleva 26 años seguidos Fari Mosquera 22 y después ya 12 o 14 Cristóbal Angelín Mejía Archato es que tengo medio grupo que sobrepasa los 15 años para arriba quitando los 4 nuevos de este año que nada más que llevan un año pero ellos saben el cariño que yo le he tomado y ellos me han tomado a mí incluso me decían el otro día que ahí te ve que lástima que un año contigo nomás y yo digo ya lo sé pero el momento ha sido el momento y claro claro exactamente y estaban muy ilusionados estaban muy contentos la verdad que los nuevos han integrado al grupo cantidad de bien este año ha sido uno quizá de los años que más he disfrutado yo en los 4 meses de ensayo porque tú siempre sabe que bueno puede haber unos roces y demás pero este año la verdad que ha sido un año muy bueno muy bueno a lo mejor no he elegido el momento por eso que te estoy contando pero yo tampoco los puedo engañar ni a ellos y sobre todo al público que nos sigue y demás yo acepto que la vida cambie yo creo que yo tampoco creo que no haya que no hayamos sabido reciclar yo creo que sí que nos hemos reciclado en lo que a mi entender hay que reciclarse lo que ahora pues grandes puestas en escena mucho humo muchas luces grandes vestuarios y en eso sí nos hemos sabido reciclar yo lo que no parto peras en el paso doble y el paso doble yo voy a seguir haciéndolo siempre igual y entonces eso quizá pues hoy engancha menos a la juventud que otro estilo a los que por supuesto ni critico ni soy yo nadie para criticarlo pero yo a estas alturas ya no no pienso dar ni un pequeño giro en ese aspecto a lo mejor es cabezona mía pero es lo que yo he mamado de pequeño y lo que yo lo que yo y lo que me gusta vamos de hecho todavía hay un par de comparsas que todavía están ahí ¿no? de ese estilo pero quizá lo han hecho mejor que yo y bueno y se siguen manteniendo manteniendo esto no tiene nada que ver y lo reitero ni ni como está el concurso ni ni tiene que ver nada el jurado ni las puntuaciones ni nada no no esto es una decisión que es al margen de eso yo ¿te la habías planteado tú ya anteriormente o ha sido después de este de este concurso? no yo quizá llevaba un par de años que tenía todavía ilusión pero veía yo que me costaba trabajo ese de llegar a septiembre y tener que ir todas las noches porque claro yo soy un auto que no van a mi casa por las letras yo voy todas las noches al ensayo o prácticamente todas las noches porque yo creo que es una cosa que estoy pariendo y me gusta estar ahí y vivirlo todas las noches entonces bueno eso también es una cosa que me ha que me he echado yo esta responsabilidad porque bueno tampoco tengo por qué ir y yo llevaba ya viendo un par de años bueno que me costaba el trabajo arrancar pero todavía tenía esa llama de ilusión y demás en el momento que eso ha desaparecido porque ya te digo yo creo creo que el concurso goza de muy buena salud se le pueden hacer algunos retoques porque todo es mejorable pero yo observo a lo mejor también es una impresión mía observo que hay una corriente externa que se quiere cargar la gallina de los huevos de oro que es el concurso el concurso es el trampolín para después poder tú actuar por ahí y demás pero hay por lo visto quien piensa que no y por supuesto que es respetable pero el concurso yo creo que está bastante bien con algunos pequeños retoques y está muy bien lo que pasa es que yo también veo y leo en las declaraciones que todo el que dice que el concurso está muy mal muy mal muy mal y que no vale nada cuando le preguntan que se cambiaría y todo el mundo lo mismo el jurado y las puntuaciones entonces está claro que estas declaraciones son para barrer para casa no es para el bien común del carnaval todavía no escuché ni una declaración donde se diga pues se puede cambiar esto se puede cambiar lo otro no no jurado y puntuaciones entonces amigo mío eso no es que esté mal el concurso está mal para ti porque tú este año te ha quedado fuera o el otro se ha quedado fuera entonces el concurso creo que goza de buena salud pero yo si no cambia esa corriente externa que hay no le he hecho muchos años ya como aficionado ya que estás hablando de cambios en el concurso y como portavoz de un colectivo que tiene voz pero no tiene voto en el patronato y justo después de esta entrevista vamos a tratar pues uno de los temas de la semana que es el futuro cambio de algunos puntos del reglamento ¿cómo se posiciona Joaquín ante todo lo que estamos escuchando? ¿tú qué cambios le realizarías a ese reglamento del COA? bueno yo he estado reunido con CAI porque yo pertenezco a CAI ya hemos hemos hecho un borrador de lo que se va a presentar en la posibles los posibles cambios que se pueden hacer si se llega a un consenso con los otros dos colectivos por supuesto de volver a cuatro nosotros vamos a proponer que no porque creo que yo pregunto en qué ha cambiado desde hace cuatro años para acá que se hizo lo de cambiar a tres en qué ha cambiado que ahora quiere la gente por lo visto es que la ilusión de la gente es ir a la final aunque sea al cuarto oí usted pero si en todos los órdenes de la vida lo que hay es medalla de oro de bronce y de plata que vamos a querer la de hojalata y la de plebo es que no sé porque ese cambio otro cambio que no estamos de acuerdo o sea que es que se arrastre las puntuaciones desde la preselección puesto que tú vas a un concurso de letras y música y tú tienes que llevar letras y música buenas desde la preselección aunque tú sepas que las buenas lo pasa de tacón sí, sí pero tiene que llevar dos letras y buena música y todo otro de los cambios que tampoco estamos de acuerdo es que ahora mismo no me acuerdo los cuatro o cinco puntos que que nosotros hemos hecho el borrador pero hay algunos puntos en que por supuesto no lo vamos a apoyar o sea que yo yo lo lamento porque es que ya te digo es que veo que que todas estas propuestas es para para beneficiarse uno propiamente no por el por el por el bien en general y yo creo que los colectivos están para 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 apoyar cosas pero del bien común no 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 cada uno quiere barrer para su modalidad es que eso entonces no no estamos hablando de yo creo que ya te digo yo creo que el concurso en línea general es más yo también lo he comentado muchísimas veces incluso no sé si aquí los cambios que se hacen muchas veces en el reglamento que que dicen que eso le coarta la libertad al autor porque se le encorseta la mayoría de esos cambios hermano se han hecho por culpa de nosotros mismos porque yo me pregunto ¿alguien se pregunta por qué el Popurri dura ocho minutos? pues muy sencillo porque hubo un año dos o tres agrupaciones que lo hicieron de 17 minutos si eso no se le pone coto aunque ellos le llamen eso el el coartar la libertad del autor si no se pone coto y todo el mundo lo hacemos de 17 minutos empezaremos el concurso en to santo ¿no? es que no lo entiendo y y lo de la presentación igual cuando se cambia el año pasado lo de que lo de que el movimiento cuando ya te mueves vale porque si tú haces una pantomima al tipo ya te cuenta tiempo sí señor porque es que hubo un coro hace tres o cuatro años que antes de empezar a tocar la bandurria pon un vídeo de 10 minutos al tipo eso se cuenta como tipo ¿no? entonces y y y os voy a decir una cosa y veremos a ver si el día que a esos autores que son tan floridos se les antoja hacer un paso doble de 10 minutos y todo el mundo lo hace de 10 minutos pues habrá que ponerle un tiempo al paso doble sí señor porque es que esto es un concurso que tiene una estructura que dura desde donde empieza y termina y no hay otra historia si no habría que empezar antes de navidad y dirán hay que ver ya hasta el paso doble le están poniendo tiempo hasta el paso doble eso es coartar la creación del autónomo señor esto es guasa de Cádiz ¿eh? y cree hay algunos que en vez de hacer buenos repertorios lo que piensan es en buscarle las lagunas que pueda tener repertorios todos los años para dar por saco y así no llegamos a ningún lado entonces te digo que somos nosotros mismos nos vamos a meter todos los culpables de que el reglamento tenga tantísimo punto Joaquín no quiero que se me quede fuera alguna de las preguntitas que tengo aquí por eso ahora sí te pido que cortito y al pie para información de los aficionados Bustelo autor de la comparsa que dirige Fari Mosquera bueno en principio eso lo tendría que contestar Fari que es director pero en la reunión que tuvimos el jueves prácticamente quedó acordado que José Luis Seixia da cargo de todo el repertorio y yo te digo una cosa para buscar un colaborador por fuera para mí es la postura más idónea José Luis es un gran músico y un gran letrista lo que pasa que José Luis pues claro lo que decía algunas veces que a él le costaba trabajo hacer un repertorio entero y demás pero bueno cuando yo le dije venga a Toro que no hay ningún problema que 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 si yo tengo que estar aquí para animarte te voy a animar no para echarte un cable porque ya me digo bueno tú vas a echar un cable digo no entonces estamos las mismas José Luis pero para animarte a lo que quieras yo creo que es un acierto de esa decisión del grupo de continuar te retiras del concurso del carnaval de momento te he escuchado y te he leído que vas a cumplir el mandato ¿no? el segundo mandato creo que termino creo que termino para abrir y yo el mandato lo voy a cumplir pero que lo más seguro que tampoco me vuelva a presentar una relación porque son ocho años ya y yo creo que tampoco debe de estar uno tanto tiempo en el cargo ¿te gustaría ver canada de otro prisma? ¿te lo planteas? ¿jurado? ¿comendista? no, no, jurado no, no, no comentarista en principio me gustaría tener un año sabático y no hacer nada pero de jurado seguro que no ni este ni ninguno ¿no? que va, que va yo este año he sido por primera vez porque casi me obligaron me lo pidieron y he sido jurado para las ninfas y lo pasamos mal porque eran todas muy bonitas y todas se merecían y todas se merecían ser ninfa pero que va de jurado que va en la vida seguro que no te agradezco por lo menos tu sinceridad el haber estado aquí echando este ratito Guaqui que nos ha costado trabajo reunirnos en el día de hoy pero no me voy a apuntar tanto no me voy a apuntar tanto pero ha circulado por las redes sociales ese paso doble del mercado de las maravillas año 2008 no sabemos si era premonitorio o no o tú te lo has tenido que escuchar para ahora cumplir tu palabra de hace 5 años le pides a tu grupo que no se retire nunca que sigan como grupo y a tu grupo que le has pedido que aunque tú estés en el olvido que siempre sean tus amigos aunque canten la letra de otra pluma parece que que se cumple que van a seguir como grupo que no te vas a desvincular de ellos que vas a seguir siendo amigo de de esa pedazo de de formación que que tantos años llevan juntos a mi es que me gusta hoy despedir esta entrevista con este paso muchas gracias vale a vosotros que yo ahora mismo agradecimiento a todo el mundo yo creo muchas veces me han preguntado que si yo me he sentido maltratado por 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 los medios por alguna parte de la afición yo agradecimiento yo cuando empecé con 19 años lo que menos iba a pensar que iba a estar iba a ser 34 comparsas dos coros y un cuarteto y que bueno de alguna manera he estado en la élite de la comparsa aunque sea un poco decirlo y yo eso ni me lo pensaba y yo agradecimiento yo he aprendido muchísimo me he culturizado mucho porque he hablado con cientos de personas muy ilustradas y que he aprendido mucho he conocido todos los teatros de Andalucía y de muchos sitios y a mi el carnaval yo no es que tengo la palabra agradecimiento y te queda con las cosas positivas si, si por supuesto por supuesto porque negativa la había lógico pero muy poca en comparación con las positivas te espera ser pregonero del carnaval de Cádiz si, es lo único digamos que me queda pero ya desde aquí también lo digo este año a mi me encantaría pasar los sabáticos y descansar y vivir como tu dices desde otro prisma y eso y ya después a partir del 2014 bueno pues ya pensaríamos y yo desde luego desvinculado del carnaval no voy a quedar incluso aunque esté con mi grupo y todo o el día que mi grupo se retire ya yo lo hablé que tendremos nuestra antología y nuestra historia sin problema pero que yo desvincular no me iba a desvincular pero este año me gustaría pasarlo tranquilito y poder ir a un parco con mi mujer y que nos den salud para disfrutarlo Guaqui y nada que te vaya bonito y muchas gracias a Andacadi que siempre está por estar muy bien conmigo muchas gracias a Guaqui y nos despedimos con ese testamento que dejó Guaqui con una pluma en una música creo que de Manuel Sánchez Álvar Noli del Mercado de la Maravilla cada vez más de Manuel Sánchez Aprovechando que voy a ser dios como que me ha relatado no estoy querido de pena a jugar con fuego de cual cuando yo crea que ya estoy quemado que ya estoy quemado en el mundo del carnaval y poder cumplir con mi voluntad a mi lujo de peligro que no se repite nunca aunque yo esté que lo pido siempre serán mis amigos aunque canten la paz tengo el corazón partido entre los aficionados en tantos años los han librado con la emoción y los que criticaron que fue el africano para todos ellos el de Capileta ya quiero que hay gran tratamiento a nivel porque aquí 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 hoy se viene despedimos 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 pues todavía despedimos despedimos